...a ser VIP para poder contemplar y disfrutar de las mejores puestas de sol. Esas están en Ibiza. José Leyelamo nos enseñó ayer cómo disfrutarlas con locura, con música, con baile. La otra opción es la tranquilidad, para disfrutar de los mejores colores del cielo. José, ¿qué nos enseñas hoy? Pues, ¿qué quieres que te diga, Cristina? Ya lo estás viendo. Fíjate qué atardecer desde la bahía de San Antonio, viendo al fondo la isla de Conejera. Y es que estamos en otra de esas múltiples caras que tiene Ibiza. Una cara mucho más tranquila, más relajada, más apacible. Es la que ofrece este rinconcito, como te digo, en una punta, en un extremo de la bahía de San Antonio, que se llama kumaras, una palabra, por cierto, hindú, que se refiere al estado en el que el hombre tiene que decidir entre convertirse en Dios o continuar siendo hombre. Vaya duda. Yo creo que aquí la mayor parte de la gente quiere ser Dios. Así que yo voy a coger este mojito de fresa e invitar a todo el mundo que quiera a pasarse por aquí, por kumaras. Anda que no está.